Hola, muy buenas a todos. Hoy os voy a enseñar a cómo poner ese mensajito de las cookies. Aceptar, rechazar o personalizar. Importante para vuestras páginas web, sobre todo si están ganando notoriedad, si tenemos un e-commerce, si tenemos cualquier tipo de página de blogs y tal, poner lo de las cookies, lo de la GDRP. ¿Por qué? Porque nos vamos a evitar problemas legales. Importante poner esto en vuestra página web. Os voy a enseñar brevemente cómo se pone este plugin, cómo se configura y cómo lo podemos implementar en nuestra página. Así que vamos al fucking turrón. Aquí tenemos nuestra página web, que ya la vimos en un anterior tutorial que hicimos, sobre cómo utilizar Elementor con el ProElements, cómo añadir cosas a tu gusto, cómo personalizarlo, cómo crear, cómo añadir imágenes y tal. Si te interesa este tutorial sobre cómo utilizar el ProElements con el Elementor, totalmente gratis, sin pagar, sin suscripción, sin nada. En este canal traemos cosas gratis para que la gente no tenga que hacer inversión inicial cuando está aprendiendo, sobre todo. Así que os dejo en pantalla, aquí arriba a la derecha, un tutorial hacia este vídeo, una lista de reproducción para que aprendáis todo sobre ProElements y Elementor. Y en la descripción también os lo dejo, ¿vale? Por si no sale en pantalla, lo tenéis en la descripción. Vamos a hacer que aquí abajo, a la izquierda o a la derecha, nos aparezca un mensajito de cookies. ¿Cómo hacemos esto? Bien, nos vamos a nuestro panel de administración del WordPress, nos vamos a Plugins, vamos a añadir un nuevo plugin, y donde pone aquí Buscar Plugins, vamos a escribir GDPR. ¿De acuerdo? Cuidado con la dislexia, yo tengo mucha dislexia con lo de GPDR, GDPR, GDPR. Y vamos a instalar este que es de color morado, ¿vale? Tiene características Premium, pero la versión gratuita ya nos deja hacer cosas. Y os lo voy a enseñar a configurar rápidamente para que podáis tener un aviso en vuestra página web. Vamos a instalarlo, hay muchos más plugins, ¿eh? Como podéis estar viendo aquí, hay muchos más plugins. Si nos gusta este, yo os enseño a configurar este, pero si nos gusta podéis probar cualquiera. Vamos a activarlo y vamos a verlo. Nos vamos a Plugins, nos vamos a Ajustes de este plugin, y aquí tenemos lo que podemos configurar. Si no os aparece, aquí en la izquierda tenéis el Cookie Yes, y dentro del Cookie Yes, aquí pone Customize Banner, Customizar el Banner, está en inglés todo, pero lo vamos a traducir al español. No pasa nada. O si queréis dejarlo en inglés, también podéis dejarlo en inglés. Donde pone Banner Preview, nos aparecerá aquí cómo se mostrará nuestro panel de cookies. En este caso, estoy tapándolo, ¿vale? Pero lo voy a mover de sitio. Nos vamos al Ayout, y tenemos Classic Type, que esto se vería abajo. Se puede ver arriba. Se puede ver estilo cajita a la izquierda, cajita a la derecha, arriba a la izquierda, arriba a la derecha. Para el tutorial lo voy a poner abajo a la derecha, porque si no, lo voy a tapar yo con la cámara. Entonces no nos interesa. Luego tenemos el Popup Type, que este lo que hace es bloquear el contenido, y hasta que no aceptas o rechazas, no te deja ver la página. Pero es un contenido de pago. No lo queremos. Así que nos quedamos con él abajo a la derecha. Y se ve tal que así. Se ve, valoramos tu privacidad, usamos las cookies para mejorar tu experiencia de navegación. Vamos a aceptar, rechazar o personalizar. No vamos a general otra vez, y solo podemos seleccionar que el geotarget del banner sea en Worldwide, es decir, en todo el mundo, porque lo demás es premium. Así que vamos a olvidarnos de estas características. Vámonos directamente a Content and Colors, que aquí es donde vamos a customizarlo. Podemos darle una apariencia light o oscura, o customizada, si es que nosotros queremos cambiar los colores de este cookie notice. En el cookie notice, en el título, por defecto os vendrá en inglés. Simplemente, si viene por defecto en inglés, vamos a coger esto, hacemos un CTRL-C, hacemos un CTRL-V en el traductor de Google, valoramos tu privacidad, pues CTRL-C, CTRL-V y ya lo tendríamos en castellano. Lo mismo con esto, que nos vendrá un mensaje en inglés. Incluso si queremos personalizarlo, por ejemplo, por favor, acepta nuestras galletitas o configúralas. Lo podemos editar a nuestro gusto. Y nos aparecerá aquí, veis en la preview, por favor, acepta nuestras galletitas o configúralas. Podemos cambiar el fondo, podemos ponerlo en rojo, esto queda muy feo, lo dejamos en blanco. Pero que sepáis que podemos cambiar esto, podemos cambiar el borde, por ejemplo, poner un borde más color gris oscuro. El título podemos ponerlo en rojo, si queremos, o podemos ponerlo del color que queramos. Y el mensaje lo mismo, también. El color del mensaje en rojo, o en negro en este caso, que ya está bien. El acept all button sería aceptar todas. Antes estaba en acept all, pero vamos a poner aceptar todas. Simplemente lo vamos a traducir. El siguiente botón sería el de rejet all, que podemos desactivarlo. Esto le imposibilitaría al visitante de rechazar las cookies. Tendría que aceptarlas o personalizarla por narices, que es lo que hacen muchas páginas web. Solo que muchos de vosotros le dais a aceptar, 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 y no leéis nada. Algunos hay que sí, pero vosotros podéis customizar esto. Yo lo voy a poner que sí, porque es un tutorial que así vemos todas las posibilidades. También podemos cambiar el background. Podemos ponerlo en rojo, como si fuera algo malo rechazarlas. Neuromarketing. El borde lo dejamos en azul. Y el texto, para que sea elegible, lo vamos a poner en blanco. Así se lee. Luego está el cookie policy link, que por defecto lo tendréis desactivado. Si yo lo activo, aquí se me activa un link. Que es el link de la política de cookies. Que nosotros tenemos que generar. Que es un palazo esto. Generar un link de política de cookies. Y además tendremos que añadirle un link. Que por defecto no tendréis nada. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a páginas. Aquí en páginas vamos a añadir una nueva. Lo voy a hacer con el propio editor de WordPress. No voy a usar elementos ni nada. Voy a escribir esto tal cual. Y voy a escribir aquí política de cookies. Voy a escribir política de cookies como título. Y aquí en un bloque le añadimos un bloque de párrafo. Ya está. Es un bloque de párrafo. Yo voy a enseñar una página muy buena. Que os genera automáticamente todo el tema de la legalidad de vuestra página. Ya sea tengáis un e-commerce y queréis hacer una política de devolución. Una política de cookies. Política de envíos, etc. Política de privacidad. También hay un montón de políticas. Pues esta página nos va a generar todo esto. Os lo dejo en la descripción del vídeo. Para que cliquéis. Y si no, buscad en Google legales Zimre. Será el primer resultado. Y aquí vamos a darle a generar texto gratis. Y aquí tenemos todos los legales que podemos generar. Como podéis ver. En este caso vamos a generar solo la política de cookies. Vamos a darle a generar. Y vamos a rellenar los datos. El nombre del sitio web. Quesos Martínez. UR del sitio web. QuesosMartínez.com El nombre de la persona responsable de los derechos de la página. Julián Martínez. Y el email pues vuestro email. Julián Martínez. Arroba Quesos Martínez.com Vosotros no tenéis que poner Julián Martínez Quesos Martínez.com Poner vuestro email, vuestro nombre, vuestros datos. ¿Dirección física? Pues la calle de la piruleta número 36. Y cuando hemos rellenado estos datos veréis que nos ha generado una política de cookies súper chula. Con una tabla aquí de cookies y todo. Toda la legalidad necesaria para poner nuestra página web. Veis aquí la ley 34 barra 2002 de servicio de sociedad de información. Nosotros no somos abogados. No tenemos por qué ser abogados, diseñadores web y todo esto. Así que tenemos esta página genial que nos hace esto. Entidad responsable. Pues aquí ya nos lo ponen. Propiedad de Julián Martínez que vive en la calle de la piruleta número 36. Cuando tengamos esto copiamos el texto generado con este botón verde de aquí. Nos volvemos a nuestra página que estamos editando. Y vamos a hacer un control V. Y ya nos lo ha puesto todo aquí. Fijaos la tabla. Nos pega la tabla bien hecha. Todo bien. Le damos a publicar. Publicamos. Y le damos a ver la página. Para ver cómo queda. Entonces la página nos queda así. Bueno, se nos ha duplicado lo del política de cookies. Y bueno, se ve tal que así en la política de cookies. Sin más. Con todos sus enlaces. Toda la legalidad. Ahora nuestra web es legal. Tenemos el link de la política de cookies. ¿Cuál vamos a copiar? Si queremos podemos editarlo. Y nos cargamos esto de aquí. Y solo aparecerá una vez. Lo de política de cookies. Lo actualizamos. Lo previsualizamos. Y ya vemos aquí. Ponen política de cookies. Y ya está. Nos vamos a cookie yes. Y aquí ponemos política de cookies. Si vosotros lo tenéis en inglés. Ponedlo en español. Y donde pone URL. Le ponéis un control V. Y ponéis el link. Hacia vuestra página que habéis creado de política de cookies. Y ya nos aparecerá aquí el link. Podemos ponerle un botón de cerrar. Directamente para la gente que quiera cerrar este aviso. Sin necesidad de rechazar. Ni de aceptar. Ni de nada. Esto como vosotros queráis. Un logo customizado. Es versión premium. Nos piden premium. Hasta para hacer scroll en la página. Todos los plugins. Y la gran mayoría. Tienen funciones premium. Al final cuando creas una página web. Te das cuenta de que. Todos los plugins piden premium. Y cosas así. Y es una inversión. Pues o que tienes que pagar tú. Porque es tu página. O tiene que pagar el cliente. Si estás creando páginas. O tienes que pagar tú. Porque es una inversión para tu negocio. Pero desde luego. Se ponen las botas. Con el premium. Yo no quiero decir nada más. Con la opción gratuita. Que nos viene en este programita. En este plugin. Ya tenemos para ir tirando. En el preference center. Aquí tenemos la información. De cuando queremos personalizar. Personalizar preferencias. Que es este botón de aquí. Si le damos. Nos saldrá esto. Para personalizar nuestras preferencias. Es tan simple. Como coger este texto. Que viene por defecto. Y lo traducimos. Igual que hemos traducido. Todo lo que esté en inglés. Lo traducimos con el traductor de Google. No tiene más. Ver más. Ver menos. Guardar mis preferencias. Lista de cookies. También lo podemos poner en español. Aquí está en inglés. Duración. Descripción. Siempre activa. Se abre una cookie. Tiene que no dejar a desactivarla. Porque es la cookie obligatoria. No hay cookies. Por mostrar. Botón verde. Arriba a la derecha. Publicar cambios. Publicamos los cambios. Y nos vamos a nuestra web de Quesos Martínez. A ver qué sucede. Nos aparece abajo a la derecha. Ese mensajito. Que nosotros hemos creado. Le hemos puesto nuestros coloritos. Hemos traducido al español. Hemos personalizado aquí una página de cookies. Que si le clicamos. Nos llevará a esa página que hemos creado. De política de cookies. Donde aparece toda la información. Y nos cubrimos las espaldas legalmente. ¿Vale? Que eso es lo más importante. Podemos personalizarlas. Le damos a personalizar. Las necesarias. Siempre estarán activas. Podemos rechazarlas todas. Guardar las preferencias. O aceptar todas. Voy a rechazarlas todas. Y ya no aparece el mensajito. Porque las hemos rechazado. Entonces en Cookie Settings. Pues siempre podemos volver. Y rechazar o aceptar. Lo que queramos. Nos aparecerá aquí. Este pequeño display. Este pequeño botoncito. Para tocar las cookies. Lo dicho. Espero que esto os sirva. Para que no os fastidien legalmente. En vuestra página web. Suscríbete. Es gratis. Es gratis. Y si te suscribes. Estarás atento. De todos los vídeos que subamos. Vídeos de Wordpress. De Elementor. De Divi. De lo que queráis. Y también. Vídeos de motivación. Y crecimiento personal. Muy recomendable. Que os suscribáis. Por favor. Así apoyaréis este contenido. Apoyaréis mi trabajo. Que hago con vosotros. Con todo mi cariño. Con todo mi corazón. Para ti. Que me estás viendo. Si, si. Tú que me estás viendo. Me estás viendo. Para ti. Este contenido es. Para que puedas. Ganar dinero. O llevar tu negocio. Al siguiente nivel. Y para no estamos. Te recuerdo. Que nos puedes seguir en Instagram. Arroba. Jobregat Digital. Date un buen like. Caso. Pídeme el tutorial que quieras. Porque vuestras sugerencias. Al fin y al cabo. Es lo que construye este canal. Lo que vosotros queréis. Lo que no encontráis. Tutoriales que no encontráis. Nosotros. En Jobregat Digital. Os lo traemos. Así que. Estad atentos. Y estando suscritos. Y con la campanita activa. Veréis. Los vídeos. Que subimos para vosotros. No me enrollo más. Que me enrollo más. Que una persiana. Hasta la próxima. Un besito. Y un abrazo. Hasta la próxima.